En Ti confío Señor, en Ti confía mi corazón Señor, todo mi ser Señor Gracias Señor que en esta noche a pesar de los problemas y circunstancias difíciles Podemos reconocer que Tú estás obrando Señor, Tu perfecta voluntad en nuestras vidas Y por eso en Ti confía nuestro corazón En Ti confía mi corazón En Ti reposa mi alma, mi ser Descansa en Ti, puedo ser feliz En Ti confía mi corazón En Ti reposa mi alma, mi ser Descansa en Ti, descansa en Ti Puedo ser feliz Todos juntos En Ti confía mi corazón 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 Porque sé que estás sobrando Señor Porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás sobrando Tu perfecta voluntad En ti confía mi corazón En ti hermosa mi alma Mi ser descansa en ti Puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti hermosa mi alma Mi ser descansa en ti Puedo ser feliz Porque sé que estás sobrando Porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Porque sé que estás sobrando Porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Gracias.